RICULA, VAMOS RICULA RICULA A PRIzona RICULA RICULA La piel se me riza No te desespere Que me da prisa Cuando yo te miro La piel se me riza ¡Ay! ¡Baila Colombia! ¡Baila Colombia! ¡Baila Colombia! ¡Tú sonrisa! ¡Tú sonrisa! Es mi sonrisa Cuando tú me miras La piel se me riza ¡Sí! ¡Venga! ¡Yo soy Maxine! ¡No hay problema! ¡Danza con el cubano! ¡Danza con el cubano! ¡Danza con el cubano! ¡Sí! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila Colombia! ¡Sabrosura! ¡Vara conza! ¡Conza! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡No me rica! ¡Tú sonrisa! ¡It's so cute!